Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y la Administración Municipal inspeccionó los trabajos que se vienen realizando en el malecón, especialmente en el sector del puente José Antonio Páez. Allí se realizan dos etapas para erradicar la delincuencia. La Administración Municipal de Arauca inspeccionó los trabajos que se realizan en el malecón entre el puente internacional José Antonio Páez y la redoma de la avenida Quinta del municipio de Arauca. La Administración, entre uno de los objetivos, es atender las áreas de alto riesgo en este sector para ver si se puede en el futuro, los sectores que ya están consolidados como lagunitas, se pueden volver barrios y les pueden dar todos los servicios como tal. Eso es uno de los compromisos. El otro compromiso era con envías de asegurarle de que el impacto del río no fuera directamente a la estructura del puente, que por eso este proyecto tiene dos cuerpos grandes, que es la área de urbanismo y la área de defensa del río. Hay una parte que es la segunda fase de este terminar que está por un valor de mil millones que está gestionando la Administración para complementar el empalme hasta donde nos alcance con los recursos. Según el Secretario de Obras Municipal, allí en el malecón se construyen unos barbecú para que la comunidad prepare sus alimentos. La fase de recuperar este espacio como espacio de movilidad, de visión y de manejo físico-espacial para la comunidad, que se lograran una zona grande donde se pudiera hacer una venta de alimentos, pero de forma transitoria, no una estructura fija. Y unos barbecú como para que también la misma gente de la comunidad consiga una forma de recoger recursos, pero también de forma móvil, o sea que la estacionada era limitada. Por eso las estructuras son pequeñas para que alguien venda en un momento, un fin de semana, recoja y deje totalmente limpia la estructura. Hay quejas costumbres de la comunidad, no de la fractura que hay, sino de cómo se va a operar, el cuidado porque hay quejas de que hay problemas de alto riesgo con drogadictos y eso, y se va a plantear con el secretario de gobierno y con la jefe de apoyo, cómo se va a trabajar mancomunadamente con esta comunidad. Y en esta comunidad tengo noción, que me dijo la gente, ustedes han escuchado, hay una ONG también interesada de desarrollar todo este proyecto de economía alimentaria en este sector. Entonces, esos barbecú, dos barbecú van a tener el fin de que un grupo que está trabajando con la ONG y ellos quieren con las otras personas, puedan vender transitoriamente el producto y que puedan hacer aseo y mantener esto limpio, no los kioscos grandes de casetas fijas, radicadas y eso, y que haya libre movilidad como está haciendo por este pasillo que se creó, que es el otro componente fuerte de esto, para que haya tránsito y flujo constante, como se está viendo. El funcionario dijo que existe otro contrato para la pavimentación de la vía y así darle movilidad a este sector de la capital araucana. Y ahorita estamos en el otro contrato que está en ejecución para ya darle movilidad vehicular a esta vía que está totalmente deteriorada. Comenzó hace 20 días el proyecto, comenzamos con la red de acueducto de conexión porque de alcantarillado, que es una red que existe, pero que está saturada y deteriorada por el mismo deterioro que hay. Entonces, se están desarrollando dos complementos. Esta obra que está terminando, que ahora, pues, en la parte 2, tocará a mis compañeros de trabajo, como es el licenciado Carlos y la doctora Ingrid, que es la que maneja el inmueble, coordinar con los que quieren operarlo, cómo se va a operar, cómo va a ser el sistema, y en la que le estoy haciendo, acabo de dar la invitación, que se pongan en contacto ellos porque ya la infraestructura está y para evitar que se deteriore en el futuro esta estructura, porque la idea es buscar que Arauca sea una zona atractiva y evitar todo eso. Pero eso sí es un trabajo en equipo con la administración. La administración municipal de Arauca busca que este sector sea la zona atractiva por los turistas que llegan al municipio de Arauca. La administración municipal de Arauca